Con la intención de garantizar la salud de paseantes locales y foráneos que arriben en el periodo vacacional a Tamaulipas, esta tarde se puso en marcha el Operativo Sanitario Vacacional 2017, fue encabezado por la Secretaria de Salud, Lidia Madero, el alcalde de Madero, José Andrés Zorrilla Moreno, y la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra. Gracias por ver el video.